Esto es Chajul, una villa al este de Guatemala. Aislados por las montañas, los mayas Ixil viven aquí en extrema pobreza. La tasa analfabetos es alta y las oportunidades para personas como Pedro son limitadas. Él gana menos de tres dólares al mes cortando maíz. No hay agua potable ni electricidad en su casa y ninguno de sus hijos va a la escuela. Me pone triste cuando me levanto y pienso en mis hijos, en cómo hacer para conseguirles comida y vestimenta. No tenemos mucha posibilidad de tener una vida mejor. Matías, el hijo de Pedro de 17 años, sueña con abandonar la villa. Esto no es vida. Todo lo que quiero es encontrar un trabajo respetable en la ciudad, tener una familia y formar un hogar. Históricamente los mayas han enfrentado desafíos importantes en el país. En el siglo XVI, la población maya fue devastada por las epidemias que trajeron los colonos españoles. Más recientemente, muchos mayas murieron en la Guerra Civil de Guatemala que terminó en 1996. Hoy las necesidades básicas permanecen insatisfechas. El 17% de la población indígena está malnutrida, según Naciones Unidas. Los mayas también han enfrentado obstáculos políticos. El poder está concentrado en manos de guatemaltecos, que descienden de los españoles. Para Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, la situación ha empeorado en los últimos 20 años. Lo que sí veo es que va a costar muchísimo transformar realmente el Estado para que sea un Estado no racista, no discriminatorio, un Estado no represivo. Ya no necesitamos discutir. Entonces, yo creo que la única manera de llevar adelante nuestras propuestas es que tengamos acceso al poder. Mientras tanto, en Chajul se desarrollan programas de trabajo artesanal para darle un ingreso a las mujeres y ayudar a las familias a salir de la pobreza. Un pequeño paso que, acompañado de la asistencia del gobierno, puede ayudar a pensar en un futuro mejor. Gracias.